Listín Diario presenta el editorial del director. Lunes 22 de abril, un pacto para la protección de los animales. En estos tiempos convulsos, la coasistencia entre los humanos y los animales se ha estrechado, dando lugar a relaciones mutuamente beneficiosas. Aunque se producen casos de abusos y actos crueles, hay ahora más conciencia en la humanidad de la necesidad de proteger a las especies del reino animal, sobre todo a las susceptibles de ser domesticadas. Ahora los animales tienen un peso predominante en la economía, la salud pública y sobre todo en las terapias contra la soledad, el estrés y la violencia intrafamiliar en cualquier sociedad. Ya forman parte esencial en las vidas de familias, de niños y mayores, y en el mundo rigen leyes que castigan los abusos contra los animales casi con la misma dureza que en los casos de humanos. En el nuestro existe desde hace 12 años una ley, la 284-12, que se alinea con este paradigma. Pero ningún gobierno se ha empeñado en promoverla, aplicarla y hacerla respetar. Listín Diario, sensibilizado con esta realidad, ha instaurado su sesión Espacio Animal para ayudar a la promoción de normas protectoras. Pero ahora, en el umbral de las elecciones presidenciales y entrenando nuevas autoridades municipales, creemos que es tiempo de formalizar un pacto para la protección de los animales. Invitamos a la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, FEDA, a los líderes de partidos políticos, a los candidatos presidenciales y alcaldes, así como a los sectores vinculados, a sumarse a este pacto. La idea es que, a más tardar el 6 de mayo, en la sede del Listín Diario, los líderes y autoridades suscriban el pacto y se comprometan a articular iniciativas en favor de los animales y sus derechos reconocidos desde sus respectivos ámbitos de influencia. Hagamos que, por primera vez, la coexistencia entre humanos y animales se fortalezca en base al cariño mutuo, el reconocimiento de su dignidad como seres vivos y su alto sentido de la lealtad y de protección que enaltecen esta relación simbiótica. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el Editorial del Director.